¡Suscríbete al canal! 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 ella actualmente está proponiendo la ley del mecenazgo cultural vamos a explicarlo en simple para que la gente se entere nosotros vamos a tener más conciertos si la empresa privada de los oficios dan más plata si esta ley que Luciana León está proponiendo sale como la primera vamos a tener muchos más artistas vamos a tener a todos para explicarlo en fácil muchas veces se dice que la raza la gente metalera es gente violenta, agresiva yo creo que es exactamente lo contrario es gente que está tan poseída al momento del concierto que está tan concentrada en su artista que no presta atención en nada más ¿eso qué significa? que estos actos vandálicos que se les atribuyen es mentira el metalero es gente muy noble es gente muy pura, muy auténtica muy honesta devota de sus artistas entonces ese es un... como mercado que estamos en desarrollo ese es un bluff que es una etiqueta que ha tenido siempre la raza metalera yo me incluyo porque a mí que nadie me diga que yo no soy metalero yo desde niño comencé a escuchar a Iron Man, a Greve Deer, a Venom, a Saxon, a Slayer en fin y el que más me gustaba de todos era Metallica por esa ternura que tiene además de la... del power, de la potencia que tiene entonces no hay nada más falso que decir que los metaleros son gente... son gente agresiva y mucho menos el segundo lado de la seguridad es que yo he hecho un concierto en Rock and Pop 1 el 18 de marzo del 2006 un concierto donde la gente salió feliz con la actuación de 10 artistas nacionales y puedo dar fe que es un estadio seguro el hecho de que esté dentro de una ciudad universitaria hace que... que el concierto... que el desarrollo de las actividades sean mucho más fáciles que si tú estuvieras con el estadio en medio de la calle ehm... quiero que sepan que desde el 2 de diciembre estamos trabajando en el concierto de Metallica porque así necesitas trabajar tanto tiempo para sacar adelante un concierto de esta magnitud Poncho por favor si, todo el rato está ponchado es un DVD que lo has sacado de donde? este DVD lo he sacado no del hueco sino de Toomusic Toomusic que nos proporciona, nos surte nuestro material ¿Va a haber conferencia de prensa? dije que iba a ser el escenario más grande del Perú ya es difícil, ¿no? este... sube un desordenado discurso ¿Va a haber conferencia de prensa? va a haber conferencia... está a un 90% confirmado lo más seguro es que sí pero todavía no se re... re, re confirma nosotros iniciamos la gira ehm... listo listo, recomiendo a la gente que vaya en taxi te traigo un regalo por el mismo... lo bueno, es que no estás filmando eso quiere decir que... no, yo estoy filmando Te traigo tu edición del men del día de hoy Con tus figuritas Qué buena, gracias Para que vienes su álbum Por si acaso no tengas entrada por la metálica Acá sale Poison Sale Bon Jovi Y Cinderella A mí me encanta Cinderella, en segundo lugar Bon Jovi Y en tercer lugar Poison Que venga Bon Jovi Bueno Koki, gracias por todo como siempre Gracias a ti por venir Luis Carlos, Henry Gracias por hacer Más dinámico Algunas veces aburrezada Y aburrida Televisión Nacional ¿Qué nos quieres decir? Ha estado dando muchas noticias Actualizaciones sobre el concierto metálica de la prensa No, 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 no 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 No, 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 no Oye, pues Ya, ok ¿Qué prensa va a ser? Este, a ser de la copia Trela Bien, bien, bien Ya ¿Coki es cierto que Lars Ulrich ha puesto en su Twitter Fuck Koki Fernández? Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.